CNN Radio, siempre del lado de la información. 11 y 16 de la mañana, estamos aquí en Consentido Común, el programa de Marcelo Fernández por CNN Radio Rosario. Hoy, lunes 17 de octubre, a las 18 horas, en el hostel Ariston, en Córdoba, 2554, aquí en la ciudad de Rosario, va a haber un evento organizado por la Fundación Pensar, enfrentando a las mafias, van a estar disertando Florencia Arieto, abogada penalista, Verónica Racini, titular del Movimiento Empresarial Antiloqueo, el MEAP, va a estar Carlos Castelani, presidente de la Fundación Pensar, y además va a estar el doctor Roberto Vázquez Ferreira, marca registrada con su apellido, abogado, profesor universitario, titular de obligaciones, escritor tanto de temas jurídicos como no jurídicos, juez en su momento aquí en la ciudad de Rosario también, una de las personas que más sabe, de hecho, en la Argentina, y una de las que más sabe, por ende, también aquí en la ciudad, y es un amigo además, está Roberto Vázquez Ferreira, del otro lado, Beto, ¿cómo estás? Garra, te vas a saludar. Garra, querido, ¿cómo estás? Un saludo enorme. ¿Cómo te trata este lunes por la mañana? Que decíamos, vas a estar disertando esta tarde, junto a Florencia Arieto, Verónica Racini y Carlos Castelani, enfrentando a las mafias. ¿Qué mafias? ¿De qué se trata esto? Bueno, esto se trata de que la ciudad de Rosario, vamos a limitarnos a Rosario, ¿no es cierto?, para hablar de todo el país. Está manejada por las mafias, cuando hablamos de mafias, fíjate que el diccionario de la academia tiene dos o tres acepciones, y todas encajan, ¿no es cierto? ¿Cuál es el gran problema que tiene Rosario, por ejemplo, en este momento? La inseguridad. A nivel nacional, la inflación, y hay otros problemas, la desocupación, el hambre, pero en Rosario me parece que lo que va a la cabeza de todo es la inseguridad. Vos fíjate que ya lo tenemos asimilado. Vos, por ejemplo, si vas caminando por la calle, ¿te atreves a sacar el celular y hacer un llamado? No, bueno, ni loco, es un riesgo, siempre lo haces, a lo mejor con mucho cuidado, te lo pones cerca del cuerpo, lo agarrás con las dos manos. Sí, o parándote contra una pared, el umbral de alguna entrada a un edificio, ¿no es cierto?, porque sabés que en cinco minutos pasó una moto y te lo robó, ¿no es cierto?, a todos, al que no le pasó, le ha pasado un cerquilibro. Eso ya lo tenemos asimilado, los rosarinos. ¿Sabés cuántas ejecuciones hubo en los últimos diez años? ¿Cuántas? Dos mil trescientas, o sea, un promedio de doscientas treinta ejecuciones al año, que va incrementándose a un número monstruoso, digo, es un número centroamericano ese, Beto. Es un número de la Sinaloa, de la Medecín de Pablo Escobar, ¿no es cierto? El tema está que nosotros de esto veníamos hablando hace aproximadamente seis, siete años atrás, y ¿qué te decían? Están estigmatizando a la ciudad. A lo mejor si lo hubiéramos estigmatizado a tiempo, no tendríamos hoy doscientos treinta asesinatos, y no sería Rosario conocida como la Medellín de Argentina. ¿Ya tiene ese mote, Beto, o la Medellín de Argentina, Rosario? Sí, o la ciudad narco. Mirá, vos sabés que yo viajo, conocés, suelo viajar mucho a Uruguay, y en Uruguay, donde vos decís que sos Rosario, los primeros dicen, ¡ah, los narcos! Alguien así, con miedo, con condescendencia, ¿no? Pobre persona, chiste, vive en Rosario. No, porque, claro, así, como pobre persona vive en Rosario. Este me sacó una vieja película italiana muy buena, que alguien que viaja al sur de Italia, trabajaba en Milán, imaginate vos, ¿no? Empleo de Correos. Y los destinan a un pueblito en el sur de Italia. Y para ir, cuando vas viajando hacia el sur, llevaba puesta en chaleco antibalas. Claro. Los para la policía. Y dicen, ¿qué es un chaleco antibalas? No, lo que pasa es que me destinaban a un pueblito en el sur de Italia, donde estaba la mafia en aquella época, ¿no? Y la gente de policía, ¡ah, yo lo entiendo! Yo tengo familiares peleando en Irán. En Irán. Uno se ríe para no llorar, ¿no?, con las comparaciones. Exacto. Entonces uno dice, bueno, ponte este panorama, que ya no lo vamos a seguir describiendo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Yo les voy a pedir esta tarde a la gente que haga un ejercicio de memoria y que me diga cuáles son las medidas de seguridad que conoce que se hayan implementado en Rosario en los últimos dos años. No, qué difícil. Encima, en los últimos dos años, Beto, porque si me decís en la última década, capaz que te puedo contar. Aunque no tuvo éxito, cuando pusieron el ojo, ¿te acordás que era supuestamente el lugar de última tecnología con el que iban a controlar con cámaras, que después no funcionó nunca bien? Pero digo, eso no es de los últimos dos años. En los últimos dos años, ¿qué hizo Perotti? Por ejemplo, Japón. Nada. Oye, vos fijate una cosa. Se invirtieron, no sé cuántos cientos de miles o millones de pesos en las cámaras fotomultas. Está bien las cámaras. Perfecto. Pero el problema de Rosario, ¿cuáles son? ¿Los que van a más de 30 kilómetros por calle Mendoza o las 230 ejecuciones que hemos tenido en lo que va del año? ¿No es cierto? Entonces, vos tenés cámaras fotomultas, cazabobos, recaudadoras, y no tenés cámaras de seguimiento frente a la comisión o prevención de un delito. Miran para otro lado y entonces vos te preguntás, esto es, ¿por qué son unos inútiles? ¿Por qué tienen miedo? ¿O por qué son cómplices? No hay otra posibilidad. Yo creo que porque son inútiles, ¿viste? Pero no puede haber habido, pensás vos, y acá uno tiene cuidado, porque vos entendés perfectamente desde los jurídicos, ¿no puede haber habido, quizá de algunos, complicidad en algún momento, haber habido? En algún momento, sí. Sí, 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 sí. En algún momento no tengo ninguna duda. No es casual, no es casual que el rey de la efedrina, lo tuvimos en Rosario. No es casual que todas las cocinas de droga y de la efedrina operaban en Rosario, y no es casual que un personaje a quien se lo denomina La Morsa, que todavía no sabemos quién es, ¿no es cierto? ¿No sabemos, en serio, quién es La Morsa? Yo sé, yo sé, pero te puedo decir. No, 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 yo te entiendo, yo te entiendo. Sí, viste, pero como te dije, no, 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 es él, es él, es él, es él, no es él. Bueno, era en su momento quien tenía los mayores vínculos con la ciudad de Rosario, con personas que todo el mundo sabe que tuvieron alguna vinculación. Entonces, viste, no es casualidad, ¿no? Podían haber elegido Córdoba, podían haber elegido La Plata, Gran Buenos Aires, no, venía a Rosario, porque estaban las condiciones dadas. Te puedo contar una experiencia que tuve. Por favor. Año 2015. Estaban de moda los timbreos, ¿te acordás? Juntos por el cambio. Sí. Me invitan a participar en el timbreo, vamos, a ver cómo es la experiencia, un sábado a la mañana, recorremos un barrio, tocamos, al barrio del grano era, ¿no? Tocamos, tiene una señora, ah, sí, ¿cuál es el mayor problema que tienen acá? La droga, me dicen. Acá los chicos están todos con el tema de la droga. Ah, y la, sí, miren, si ustedes van acá a la vuelta, la calle que está acá a la vuelta, van a ver que hay una ventanita, como si fuera un kiosco, pero que no es kiosco, no tiene cartel de kiosco. Los bunkers, los quejitos. Exacto, dice, lo van a ubicar fácilmente, porque seguramente en la puerta está estacionado un patrullero policial. Garret, fuimos, estaba el patrullero policial estacionado cuidando el bunker. Una locura. ¿Vos me entendés? Sí. Bueno, ¿cuántos jefes de policía tenemos procesados o presos por complicidad con estas mandas? ¿No es cierto? No, es una monstruosidad y van cayendo como moscas del puesto siempre. Está bueno, yo ya perdí la cuenta, ¿viste? Y vuelvo a la pregunta anterior. ¿Qué se hace desde el Ejecutivo Provincial y Municipal? ¿Qué se hace desde el Legislativo, o sea, desde la Legislatura de Santa Fe o el Consejo de Rosario? Y también está el tema de la justicia. El tema de la justicia tenemos que entrar en una crítica general. Vos pensás que te doy un ejemplo nomás. El juicio a los raggers, la patota, ¿no? No vamos a llamar raggers la patota. Sí, sí, ese que fue justo unos meses antes de que arrancara la pandemia, ¿no? Era el caso. Fue justo en enero del 2020. Del 2020, el caso que se inicia. Después viene la cuestión que nos contarás vos ahora. Claro, que era un caso que podría haber llevado... Estaba filmado, hay fotos, 200 testigos. O sea, ¿qué vamos a discutir? Podemos discutir, bueno, vamos a hacerle un examen psicológico a los responsables, punto, listo, chau, está ahí, y damos sentencia. ¿Qué más? Está filmado, lo vimos por televisión. Bueno, todavía no se hizo el juicio. Se va a hacer en enero. El juicio va a arrancar en enero del año que viene. Entonces, ¿vos te das cuenta que esto no funciona? No, no, no. No, hay algo que está mal, ¿no es cierto? Un crimen cometido en enero del 2020 recién se eleva a juicio, comienza el juicio en enero del 2023. Tres años. Y estamos hablando, repito, de un juicio que conmocionó a la opinión pública, de un juicio en donde vos no tenés una mayor discusión probatoria, porque lo tenés filmado, o sea, que por la filmación hay punto. Bueno, eso te demuestra lo que es la justicia, ¿viste? A vos cuando te dicen, no, la justicia oral es fantástica, maravillosa, 10 puntos, rápido. Sí, pero te están dando audiencia para entre dos o tres años. Y después tenemos el gran problema de lo que yo llamo la influencia de Zaffaroni, ¿no es cierto? Que Zaffaroni, esto lo describe muy bien Diana Cohen a Grés en su libro Ausencia Perpetua, comparas con la condena a cadena perpetua, y dice, si la critican, que está mal, que la sacan, la abolieron, pero yo estoy condenado a una ausencia perpetua, a mí cuando me mataron a mi hijo, yo a mi hijo nunca más lo recupero. No, no hay forma de resolverlo ahí con el derecho. Claro, Ausencia Perpetua, y ella en su libro, que así se titula, hace un desarrollo, un análisis de las influencias de Zaffaroni, que cuando dicen, mentira, no es garantista, es abolicionista, Zaffaroni sería feliz si no tuviéramos código penal. Pero eso es terrible, Beto, porque sin código penal, ¿cómo sancionás a los que se desvían del comportamiento que hay que tener para poder convivir en sociedad? Es una utopía, una utopía absurda, no hay en el mundo, en la historia de la humanidad, no hay una sociedad que no haya tenido normas de tipo penal. Bueno, este hombre tiende a eso, y ha tenido una influencia tremenda, tremenda, en los penalistas, en la ciencia penal y en los jueces. El otro día le di en Tierra del Fuego, un criminal condenado a cadena perpetua, no sé cuántos años le dieron, por múltiples asesinatos, y el juez le da los permisos de libertad porque dice que está muy bajoneado, entonces le autorizó para que pueda salir de compras. ¿No te das cuenta? No, 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 es un desastre. Beto, te pregunto por qué este evento de hoy a la tarde, a las 18 horas, en Artel Ariston, enfrentando a las mafias, también va a tener a Florencia Arrieto, va a tener a Verónica Racini, va a tener a Carlos Castellano, que es el presidente de la Fundación Pensar. Ahora, ellas van a estar contando un poco más de la experiencia del lado del Movimiento Empresarial Antibloqueo, del MEAPA, imagino, ¿no, Beto? Justamente, Verónica Racini va a hablar también de otras mafias, que son las mafias sindicales, podríamos llamarlas, con esto no quiero decir que todos los sindicatos... No, 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 como lo escuchábamos a fin, no quiero antes, una cosa son los mafiosos en los sindicatos, otra cosa los representados por esos sindicatos, digo, uno hace la diferencia siempre. Exacto, entonces, cuando vos en una planta de trabajo no estás discutiendo, no sé, condiciones salariales o el encuadramiento del personal, y a vos te meten cuatro o cinco camiones, te paran la planta, eso es extorsión. Eso es extorsión. Bueno, Verónica fue la primera mujer, a cargo de una empresa, que se les plantó a los camioneros, los denunció penalmente, y finalmente logró que los procesen, lograron este movimiento creado por ella, que no recuerdo cómo es el nombre, la sigla, que cuenta con más de cien... El MEAP, el Movimiento Empresarial Antibloqueo. Exacto, el MEAP ya cuenta con más de cien adherentes en todo el país, ya han logrado un montón de resoluciones judiciales ordenando el levantamiento inmediato de los bloqueos, etcétera, etcétera, etcétera. En esto ha tenido mucho que ver Florencia Rieto, que es la que los ha patrocinado en muchas de estas cuestiones, o sea, lo más importante en la lucha contra las mafias es perderle el miedo. Perderle el miedo, Beto, nos quedamos entonces con esa idea. ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Se presenta hoy directamente en el Hotel Ariston en Córdoba 25.54 a las seis de la tarde y entra? Sí, sí, hay un formulario de inscripción, pero no le va a llegar a todo el mundo, yo creo que ahí es que vaya, porque la entrada es libre y gratuita en realidad, ¿no? El formulario de inscripción es más que nada para tener una noción, y ya estábamos en más de cien personas, ¿no es cierto? La información que había llegado el día sábado, que ya había más de cien inscritos. Pero el que quiere ir, que vaya, que no va a tener inconveniente en ingresar, más allá de que no haya espacios físicos, pero no creo, no creo que haya problemas de espacios físicos. Perfecto. Beto, te comprometemos más adelante para charlar de otros temas, que siempre hay un montón de cuestiones para departir contigo y para quedarnos con tus reflexiones. Hoy nos enfocamos justo en este tema que preocupa muchísimo, que es el de las magias, el de enfrentando a las mafias, pero hablamos más adelante, te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo enorme y a Marcelo, que la está pasando lindo. Se está bien el boca a Newell, pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, pero Paris Saint-Germain Olympique de Marsella no está tan mal, me parece, Beto. Es más o menos parecido. Te mandamos un abrazo gigante, lo teníamos al doctor Roberto Vázquez Ferreira aquí contándonos de enfrentando a las mafias. Hoy, 17 de octubre, 18 horas, en el Hotel Ariston, en Córdoba, 25.54, aquí en Rosario. Y son las 11 y 30 de la mañana, estamos aquí en Consentido Común, el programa de Marcelo Fernández por CNN Radio Rosario. Vamos al servicio informativo aquí en FM 89.5.